Hola amigos, bienvenidos a los análisis de trailrunningreview.com Hoy vamos a analizar las Mizuno Evo Ferus para mujer en versión femenina Aquí las tenéis, como veis este es un número bastante pequeño Y un diseño que a mi particularmente, pues, todo y que es, lógicamente no soy mujer como podéis comprobar Por la voz, más que nada, pero a mi me gusta Luego, lógicamente, las mujeres que opinen, cada una tendrá su opinión Es una zapatilla de Mizuno que se sale de todos los estándares, entre comillas, que habíamos dicho Habíamos visto de Mizuno con el Wave, con el Wave System, esta zona de plástico, de suspensión más mecánica de Mizuno Y se va directamente, como habéis visto, a tendencias totalmente minimalistas Como podéis ver, no es 100% minimalista, pero se le asimila mucho ¿Por qué no es 100% minimalista? Primero, como veis, porque lleva bastante suela, bastante relativamente también 8 milímetros de suela detrás, 8 milímetros delante, lo que hace una caída de 0 Una diferencia de atrás alante de 0 Todo y que veis aquí, más espesor, este espesor no se traduce en el talón El talón va más hundido que esto Y la caída al final es 0 Por lo tanto, perfil 8, 8 delante también 0 drop Vamos a ver la suela, como veis, dos zonas de flexión muy marcadas Sobre todo esta parte de aquí y esta zona de aquí más delantera Pero la verdad es que nos damos cuenta de que flexarlas es un poco más difícil en esta parte Y es que llevan una placa insertada para proteger al pie en todas las pisadas Para que no nos haga daño las piedras o cualquier otro tipo de elemento Cosa que sí sucede en las más minimalistas puras Una suela plana, como veis Tacos en forma de cruz Como viene siendo últimamente habitual en los modelos de Mizuno Lo cual garantiza un agarre multidireccional en cualquier dirección Como veis, paso el dedo y allá donde vaya siempre voy a encontrar un trozo de taco Unas aspas que me frenen No son tacos muy prominentes, como podéis ver Muchos tacos, multitaco Por lo tanto, zapatilla que a priori no va a ir muy bien sobre terrenos grasos O de hierba Porque los tacos no se van a hundir sobre estas superficies Como veis, también hay parte de la media suela que está vista También para ahorrar peso Lógicamente es una zapatilla súper ligera Súper, súper, súper ligera Casi me atrevería a decir que como las minimalistas puras No tanto, pero casi Y los materiales más resistentes a la abrasión Como son estos trozos de azules más claros y estos grises Como veis aquí, se meten un poco Incluso aquí en la puntera para dar protección Pero también por los laterales se meten un poco Para intentar sujetar un poco el pie Lógicamente, como os he dicho Se trata de una zapatilla minimalista Por lo demás, materiales de la media suela En AP Plus de Mizuno Una EVA a priori Muy absorbente de impactos Y que retorna bastante la energía Todo esto habrá que verlo sobre el terreno A ver qué tal funciona Vamos a ver el Aper Como veis, un Aper súper amable Muy finito, muy flexible La verdad es que Es como no llevar nada Hemos probado la zapatilla de hombre Y os puedo comentar Que es lo mismo que prácticamente no llevar nada Ligeras protecciones en toda la parte delantera Como una especie de plásticos pegados Aquí lo veis Para reforzar esta zona Y aquí una especie ya de piel sintética Cuero sintético Para así ganar un poco de sujeción Como podéis ver Estas zapatillas Dan poco espacio al pie Solo esta parte delantera Así que deja más espacio Pero toda esta parte de aquí Va como más a presión Para intentar sujetar al pie E intentar sumarse a lo que sería el pie O sea, no es que la zapatilla Por sí sujeta al pie Sino es que es como una segunda capa De este pie Como veis La parte del talón Absolutamente sin chasis Nada que pueda sujetarnos Unos acabados por dentro Fijaos Muy finitos Sin acolchados Y es que seguramente Esta zapatilla Se podrá llevar Sin calcetines Sistema de atado De cordones semiplanos Un poquito abombados en el centro Que no corren excesivamente bien Todo y que esta parte de arriba Así Y lengüeta Muy finita Mínima expresión Con una tira aquí Para que no se la dé en exceso No hay sistema de protección De entrada De elementos externos Y un mesh Muy transpirable Todo esto es prácticamente Muy agujereado Otra de las diferencias De esta zapatilla Respecto a A las zapatillas más minimalistas Es la plantilla Que como veis Incorpora Estas Mizuno Evo Ferus Y es que Es una plantilla Normalmente Ya ni siquiera Incorporan Las zapatillas minimalistas Plantillas Pero esta plantilla Por ejemplo Lleva bastante material Y muy absorbente De impactos Con lo cual Se suma también A esta suela Esta plantilla Activa En este sentido Con muy poco perfil Como veis Dando mucho protagonismo A la zapatilla Como veis Plana Totalmente Favoreciendo El drop cero De este modelo Por lo tanto Amigos Quien esté buscando Fijaos Muy flexible Quien esté buscando Una zapatilla Una Alguna chica Con este modelo Para iniciarse En el mundo Minimalismo O para Intentar Sentir estas sensaciones Que Las zapatillas minimalistas Nos transmiten Esta Evo Ferus Puede ser Una buena Candidata Para ello Y esto es todo Amigos Nos vemos En el próximo análisis De trailrunningreview.com Hasta la próxima El próximo análisis